En el río Marañón se registra la muerte del ganado vacuno pese a que ayer las comunidades nativas de la quebrada de Cuninico, en Loreto, liberaron dos motonaves de transporte retenidas. El resto de las embarcaciones fluviales aún continúan en el lugar esperando la decisión de los dirigentes nativos. Según indicaron los pasajeros, entre ellos hay una mujer gestante que requiere trasladarse con urgencia a un hospital. Mientras esto ocurre, toda la mercadería sigue echándose a perder, lo que claramente perjudica económicamente a los comerciantes que trasladaban sus productos al mercado de Iquitos. Los manifestantes indicaron que van a continuar bloqueando el río Marañón hasta que llegue el presidente Pedro Castillo o el premier Aníbal Torres.